La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén ¡Aplausos! 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 Si yo me alejara, te veo más consejo Tus ojos del cielo, te veo desnudar Si yo me alejara, te veo Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones, te veo bueno Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Si el sol viene alguna, se apagará en vida Y una noche oscura, va a dar a mi vida Tus ojos del cielo, me iluminaría Tus ojos sinceros, vida, mi vida Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones, te veo bueno Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Cielo, ojos del cielo, ojos del cielo Gracias.